Se está estableciendo un puesto acá, en la plaza, para informar a la gente, asesorar en todo lo que tiene que ver con la discapacidad, para aportar herramientas para que los papás sepan cómo manejarse con la discapacidad. Estamos asesorando a las familias que se cruzan, que se acercan, y bueno, informarles de las capacitaciones que estamos llevando adelante para docentes, y bueno, todo lo que estamos haciendo en conjunto con todas las áreas de discapacidad del municipio, ¿no es cierto? El tema es de nosotras de acompañar a esas mamás, a esos papás que recién llegan, con un diagnóstico en mano, y bueno, darles una ayuda en lo que es, que sepan dónde hacer un certificado de discapacidad, y bueno, de apoyarlos en todo realmente lo que necesiten, en lo emocional también, ¿no? Se pueden acercar a la Secretaría de Desarrollo e Integración Social, Colón 686, para lo que es tramitar el certificado de discapacidad y retirar los requisitos. También está la Secretaría de Educación, Deportes y Recreación. La parte de Educación tiene la sede en Río Bamba y Juncal, y Educación en Constitución 94. Educación en Constitución 95.